Es que no me fío, es que estoy seguro que Leoric solo quiere distraer para que ellos entreguen ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfrat al habla Y bueno chicos, estamos otra vez aquí en el Heroes of the Storm y hoy vamos a darle un poco a Silvanitas Vamos a explicarla un poco antes de empezar a jugar, sus habilidades Su pasiva, a ver por dónde está, aquí, flecha negra Las habilidades y ataques básicos aturden a los esbirros, mercenarios y torres durante un segundo Esto está bastante bien, te ayuda a hacerte campamentos bastante fácil Y sobre todo en mapas donde hay objetivos o cuando tienes un boss te ayuda a pusear Sin que tus esbirros o tubos reciban tanto daño porque después de todo estás aturdiendo las torres Su Q, fuego devastador, esto se selecciona automáticamente, veremos como una marquita Y simplemente cuando lo demos a la Q, Silvanas disparará flechas Esto no cancela nuestra habilidad de autoataque Así que podemos tirar autoataques y Qs a la vez W, daga de sombras, pues lanzas un dagazo, hace daño Y lo interesante de esto es que se va extendiendo, vale, el veneno por todo el mundo Y esto aplica también flecha negra, que esto va a venir muy bien para sinergias O la espectral, simplemente es un salto Tú lanzas una ola, hace daño y luego si la vuelves a activar te teleportas Esto nos sirve para huir y poco más También lo podemos usar para hacer daños, para acercarnos Pero lo suyo normalmente es guardárselo para huir Luego tenemos sus dos heroicas, que una es bastante inútil y la otra bastante buena Flecha lastimera, perdón, tiramos una flecha que hace daño Y lo más interesante para mí, silencia durante dos segundos y medio Esto lo veo bastante útil y en silencio en un momento justo puede ser Esa guindita del pastel Si lo coordinas bien o si justamente silencias a su heal cuando quiere tirar ulti y no le dejas Y podéis hacer un buen focus, matas a alguien Tiene bastantes utilidades Y posesión esta la veo bastante mala Haces que esbirros enemigos pasen a tu bando Y esto le da un poquito de daño Puedes convertir también catapultas Esto, y no lo he probado, pero creo que pensando el único uso que le veo Es en santuarios infernales y en campos de batalla de la eternidad El campamento este que es de agresores Que es un perro, o sea, es un demonio que invoca dos perros Creo que si coges el demonio te invoca perros para ti Pero no estoy seguro porque no lo he probado Pero bueno, de todos modos vamos a darle a la partida y a ver que sale Bueno chicos, ya estamos aquí El alma negra Este mapa está bastante bien Tampoco tiene nada especial en lo que Silvanas destaque Silvanas, su mejor mapa sin lugar a dudas Es el de, ay no me acuerdo ahora como se llama Ah si, el de minas encantadas En ese Silvanas es La puta ama Aquí a nivel 1 los más interesantes son O este, dos segundos menos de la daga Así que la tendríamos cada 8 Pero yo me decanto más por este Por tener un poquito más de rango en la Q La W me gusta en mapas como los santuarios infernales Porque la tienes antes y pues matas más Puseas mejor sobre todo para los santuarios Y como buenas Silvanas que somos Nos vamos a bot Porque los especialistas son sobre todo siempre los que se van aquí abajo Porque normalmente tienen mucha facilidad para pusear Para crear presión Valen la línea Y de ellos Uff, no sé quién me vendrá Supongo que me vendrá Leoric Sería lo suyo O Butcher también Que Butcher me puede putear Ahí están dándose de hostias A lo mejor se han ido los 5 enemigos ahí No, mira, me viene bala Pues nada Nosotros aquí a hacer un poco de presión A estamparle la línea contra las torres Que las torres pierdan munición Que pierdan un poco Tú vas con la W, ¿verdad? Ah, pues no va Vas con build autoataque Mejor para mí Vale, vamos aquí Con la Q Silvanas coge esto bastante rápido Sobre todo si tuviera las cargas Que hay que tener cuidado Porque después de todo lleva Build de autoataques Así que tampoco me quiero arriesgar Vale, ha gastado su salto Vale, y ahora cogerá una Pero no va a llegar a coger dos Ahora se va a morir ella Por Greedy Y la cogemos Exacto Y nosotros ahora nos piramos Y ya está Tenemos monedas En este mapa lo peor Lo peor Lo peor que puedes hacer Es morir con monedas Porque no es como con el De las tumbas arañas Que mueres y pierdes las gemas Y bueno, pues las has perdido En este mapa es que se las data A tus enemigos Y muchas veces os va a pasar Que hay alguien con 10 monedas 7, 5 El número que sean Y muere Porque gridean Y lo único que estás haciendo Es darle monedas gratis A tus enemigos Así que les está regalando Prácticamente el El pirata Pero bueno Esa que ha morido Butcher nos va a dar una Si matamos a A Butcher Perdón Si matamos a Butcher Va a ser muy bueno Pero no creo que podamos Pero al menos a este sí Y creo que voy a gridear un poco Y les voy a quitar este campamento Sería genial si me pudiera meter aquí Y quitarlo Vale, vale Me voy Me voy a ir Ya está La he tirado mal La he tirado mal Estoy muerto Me va a pasar justo Lo que acabo de decir Que me voy a morir Por gride Ay, he misclickeado Quería tirar la E hacia aquí Y pirarme por aquí Pero he misclickeado Le he tirado para acá Y me he muerto Y les acabo de regalar 4 monedas Era un poco greedy Ya lo sabía Pero bueno Fallo mío Fallo mío Ahora no les podemos Tenemos que defender aquí Porque ellos van a ir a entregar Segurísimo Segurísimo Voy a ver si lo puedo evitar Ah, ya ha sido fallo Debería haber venido Y entregado las 4 monedas Antes de hacer nada ¡Ueh! Carnicero Carnicero Aquí voy a tirar La E Pero para tirar El envenenar Está muerto Está muerto Perfectísimo Las cogemos las monedas Priorizamos No, Illidan Vete, vete, vete Vete que tiene 5 Vaga lo mismo que yo Voy a cubrirle un poco Vale, vale No, mal momento Para entregar chicos Yo puedo intentar Crear un poco de tiempo Pero Uff Vale Tengo que ir a la fuente Si o si Con esta vida Soy un caramelito Illidan se ha muerto Y tenía 5 Ha hecho el mismo fallo Que he hecho yo Lo bueno es que Solo Me va a saltar No, no me llega Esto es un Poco muy peligroso Sinceramente Tienen para entregar No, aún no pueden sacar El disparo Así que es bien Los cofres Aquí me voy a guardar Muy bien Mi E Para pirarme Que ahora viene Chen Están viniendo Está viniendo Malfurion Y todo el mundo por arriba ¿Veis? Nada Me voy a base Al menos he podido Conseguir 2 Chen tiene 3 Si que no les tenemos Que dejar que entreguen Y nosotros tenemos Suficientes para entregar Así que deberíamos Juntarnos Intentar ganar la pelea Y así podré entregar Nos sacan un nivel Pero bueno Solo estadísticas Los niveles claves Son los de Los talentos Cuidado con Butcher Cuidado, cuidado Vale, perfecto El problema del envenenar Mete bastante De hecho el de Silvanas Es bastante poderoso Su principal problema Es su corto alcance Ya han conseguido entregar Ahí hemos cliqueado en envenenar Se lo he tirado a Malfurion Así que le voy a fococear La cosa es matarlo No te mueras, no te mueras Vale Está muerto Está muerto Butcher Al menos hemos sacado algo Y cuando acaben Deberíamos poder entregar ¿Qué teníamos? 2 Nos falta uno Necesitamos a alguien más Para entregar O simplemente cojo yo Este campamento Venga, cuidado Nos falta alguien Tú y yo solos No podemos Aún así las voy a dejar Este talento es buenísimo Buenísimo Les puedes hacer Mucho daño al enemigo Si están al lado de los súbditos Pero sobre todo Puseas Uh Me voy Estoy muerto Que ha sido un poco tanto Fallo mío Por quedarme Como del equipo Por no quedarse aquí Ahí deberíamos haber entregado Pero bueno Simplemente no me voy a volver A quedar solo Pero ahí teníamos Una oportunidad perfectísima Porque en cuanto ha vuelto Hemos tenido tiempo De sobra para pagar Pero no estábamos juntos Así que es mala idea Así que me voy a volver A la línea de bot Voy a pusear Voy a ganar experiencia Porque nos están empezando A sacar nivel Y tenemos Tenemos el talento Tenemos el talento Nivel 7 Y ellos también Pero como nos cogen El nivel 10 antes Y nos metan una teamfight Y ahora esto Lo también Y limpias muy rápido Vale Cuidadito Cuidadito Uy mira Pum Pum Luego más adelante Es mucho más bestia Solo con una W Puseas la línea Enterísima Pero así veis Ejerzo mucha presión Se han hecho ese campamento Así que hay gente por aquí Tengo que tener mucho cuidado Tampoco hay nadie En el minimapa No veo nadie Así que vamos a jugar De momento Un poquito defensivo Voy simplemente a limpiar La línea No voy a intentar Pegarle a sus torres Nosotros ya nos tenemos Torres Así que estos Pueden pusear bastante easy Pero bueno Los voy a matar Parece que no hay nadie Apoyándoles Realmente el campamento Cogerlos está bien Pero si hay alguien Defendiendo No suelen hacer mucho Pero claro Si te despistas Te arman Una a un Cristo En un momento De hecho el de Aserio Es horrible Horrible Pegusea hasta el infinito Míralos Donde estaban Y estos Sin haber torres También dan mucho por culo Bueno Al menos tenemos una Pero le queda muy poquita munición Uepa Muy importante esquivar eso A no ser que Desde el principio Es bastante fácil esquivar Lo de Malfurion Esto lo van a Van a tirar la torre Y la puerta solo Vale Perfecto Flecha Blastinera Como ya hemos dicho Se va a salvar Se va a salvar Tira para atrás Catherine Supongo que vas Que alert ¿No? Amigo A ver que mire Sí, sí Baje alert Bueno Me han forzado La última al Furium Por la mía Me parece perfecto Su ulti Es mucho más ulti En teamfight Que la mía De aquí a Lima Y lo cogemos Vámonos Vámonos Tú no puedes morir amigo Deberíamos ayudarle Y entregar Vete, vete No, 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 no No grides No grides Lo que necesitamos Es ayuda Yo simplemente Me voy a quedar aquí Para evitar Que entreguen Pero vale Están viniendo Nuestros colegas Vepa, vepa Nos vamos atrás No me voy a quedar Ahí en medio Ahora No, no, no está Reynor No está Reynor Vete Vete, vete Como veis No estamos nunca juntos O sea Ellos siempre están los cinco Y nosotros no Sí, es nuestro gran problema Uy, uy, uy Cuidado Con eso Voy Focus Leori Que remedio Se va a salvar Nada Nos van a sacar otra vez Nada No voy a decir nada aún Pero el problema es el mismo No estaba Reynor Reynor, no Perdón Es Tychus Y ellos sí Están los cinco Y pues No vas a ganar una pelea Cuatro contra cinco normalmente Con que el enemigo Tenga medio cerebro Ahora nos van a tirar Seguramente pues Sí Nos van a tirar el fuerte Nos van a sacar Aún más experiencia Y eso es malo, malo Este mapa también tiene una bola de nieve Bastante seria A no ser que luego consigas remontar un poco Y entregar tú dos o tres barcos seguidos Esto es muy malo Porque además les hemos regalado monedas suficientes Para otros Sí Shen tiene 14 Porque Catherine ha muerto Y Catherine tenía 10 Así que 10 para ellos Por eso en este mapa es muy importante Si no puedes ganar Vete O sea porque si encima Peleas Pierdes Lo único que estás haciendo es perder Les estás dando experiencia Por haber muerto Les estás dando experiencia Porque como han ganado la pelea Pueden entregar Y les estás dando experiencia Porque van a entregar Otra vez con las monedas Que te han quitado Al matarte Estoy aquí Y esto deberíamos tirar la torre Irnos Sin más Porque no veo a nadie Porque no veo a nadie en el mapa Y si no hay nadie en el mapa Pensad que van a por vosotros Es lo mejor que podéis hacer No veis a nadie aquí Fuera Out Y han vuelto a entregar En efecto El momento ha llegado ¿Qué se le va a hacer? Vamos a intentar aguantar Pero no deberíamos dejarles entregar Ninguna más Ellos ya han entregado 3 Y nosotras ninguna Con Silvanas Puedes simplemente estar así Dándole a uno con la Q Y a otro con el autoataque Pero Si no quieres que ataquen Nunca tienes que ir Intercalando autoataques con la Q Un autoataque a uno Un autoataque a otro Un autoataque a uno Un autoataque a otro O nos lo tiran Dos niveles Es que es muy importante Morir en este mapa Sobre todo si tienes 10 monedas Como tenía Catherine antes Vale, vale Y ahora es que nos sacan Dos niveles enteros Y un talento Aunque lo vamos a coger Enseguida Por suerte Esto no va a hacer nada Se va a morir de gratis Aquí nos vamos a coger A mi me gusta este Este no me gusta demasiado Este No está mal Y este antes era bastante Más útil Cuando estaba a cabezas Mega hiper broken Así que Velocidad de movimiento Nos ayuda a kitear un montón He silenciado a otras personas Creo Lo malo de Sylvanas Es que es complicado Que tú puedas Focusear bien a la gente Vale, se va Se va a morir por el veneno Y nada Para atrás No sacan dos niveles Es muy complicado Que les ganemos Pero veis Gracias a la velocidad De la Q Os puedo ir pegando Un poco Nos han vuelto a entregar Otra vez Esta partida La veo bastante jodida Pero bueno Este es el juego De los comebacks ¿No? Vamos a intentarlo Estadísticas Como vamos Bueno, not bad La N es que ellos Tienen dos tanques Entonces Es complicado Necesitamos que Elidan se meta En su backline Y joda a Bala Sobre todo Carnicero Bueno, el carnicero Da por culo Pero realmente Es saber Contrearle Y esto es ¿Qué ulti te has cogido? Supongo que se habrá cogido La de las moscas No, lleva Lleva muy mal La build La build Este hombre Cuando te coges Esa ulti Es porque llevas El La build entera De las langostas ¿No? Que generas más Que te curan Que Todo el tema Porque estás generando Y ya se están ahí Te ayuda a mantenerte Muy bien en combate Pero contra su equipo Yo me habría cogido Sin lugar a dudas El El cacún El que los metes Los encierras No, loco, loco Bueno, va Yolo, 4-7 ¿Y el por qué? Porque metes al carnicero En esa ulti Y ya está O sea Lo ideal Lo ideal sería Meter carnicero en la ulti Y Focusear bala Y ya está Creo que lo vamos a hacer De gratis Porque estaban en bot No dejáis que lo cojan No dejáis que lo cojan Matarlo Lo matamos Lo matamos Perfecto Pero les hemos regalado Seguramente Un Disparo más Y ya nos han tirado En medio Enterito Deberíamos aprovechar Para entregar Deberíamos entregar Chicos, please Mientras se entretienen Con el golem Es la oportunidad perfecta Para coger cofres Y entregar Please, please, please P.I. Es que tenemos suficientes El boss mira Va a tirar eso Ya es algo Algo de experiencia Que no nos damos Y es que no hemos entregado Ni una Y como tienen que parar Al boss Porque lo tienen que parar No lo pueden dejar Si no, no habría tirado Solo eso Habría llegado hasta aquí Les habría tirado Esta puerta Como mínimo Es la oportunidad Perfecta para pagar Aprovechando Esos momentos Cuando vas a hacer El comeback Realmente De la gracia De que el equipo Me ha escuchado Y han venido Y bueno Podemos Podemos remontar Si No lo veo imposible Aquí me gusta esta El sangre por sangre No está mal Pero de hacer vulnerables A los enemigos Me mola Basto Sobre todo Con dos tanques Que tienen Tenemos esto Yo tengo tres Ah no Tengo solo dos Tenemos cinco Pues bueno Nos faltan aún siete Si hacemos esto Tendremos otro más Que creo que me va a tocar Hacerlo a mí solo Vamos a intentar Focusear al mago Que explote Y le saca un poco de daño Exacto Y también puedes tirar esto Simplemente para Esquinearlos un poco Ganas tiempo Ahorras daño De que te comes Haces un pelín más de daño Pero eso hay que hacerlo Sobre todo en los vuestros En los enemigos Yo no lo haría nunca Evidentemente Entregan otra vez Y nos van a tirar No al menos No nos tiran otra Fortaleza Que es lo importante De dos niveles Ahora ya solo nos sacan Tres cuartos de nivel Así que hemos podido Aprovechar bien El boss Ha servido de algo Y nos faltan Muy poquito para entregar Nos faltan tres Y podríamos entregar otra vez Mirad que bien Como limpia esto ya Perfecto Uno muerto A ver que llego A ver que llego Que al carnicero Sería lo suyo Cuando está en ese modo Hay que alejarse de él Porque te pega Y se cura Lo que no está escrito Viene a por mi Vale perfecto Cuando os carniceros Hace eso Tenéis que esperar Hasta que os pegue Porque si yo hubiera Me hubiera ido con la E Antes de que él me llegue a pegar Se hubiera venido detrás de mí Así que espero A que me dé Más o menos Tienes que timear Que te va a meter un stun Creo que era de medio segundo O algo así O 0.25 Es un stun muy pequeñito Pero es un stun Así que lo timías un poco Y después del stun Pam Te piras Si no pues estaría muerto Aún así Creo que ha sido un 2x1 Así que ha salido worth it He sacado al carnicero De la pelea Lo he tenido entretenido Al menos Y bueno Al menos ya no pueden Volver a pagar Algo es algo Ya se hemos puseado Top muchísimo Y han tenido que ir a defender Y si cogemos este campamento Ahora cuando sale Que va a salir en nada Y pagamos Tendremos suficientes Porque ahora mismo Tenemos 9 Son 12 Nos faltan 3 No Necesitamos el campamento Y las monedas Como veis esto limpia Un poco con la punta El natro Es buenísima Silvana Limpiándole hadas Sobre todo Por el talento De que explotan Si no Sigue siendo buena Pero no tan buena Vamos a pelear Otra vez Vale Se muere Un mal furion Y ahora me voy a pirar Voy a reagruparme Con los míos Esta pelea la ganamos Esta pelea la ganamos Chen cuando está En ese modo Hay que pasar de él Cuando está en modo beber Porque es inmatable Mira Cabrón Ha dejado de beber Evidentemente Si está solo Pues le pegas Le haces focus Y lo matas Pero focusearle a él Cuando están los demás No Chicos Cofres Cofres Y entregar Voy yo a ir al de arriba De parte que no va a ir nadie Y ahora es entregar Entregar Esta es nuestra oportunidad Les hemos remontado Les estamos sacando ahora nivel Y ahora es cuando tenemos que Presionar A ver Que coja esto Ahora os explicaré un poco más Los talentos Que casi no os he hablado de ellos ¿Entregan sin mí? Si vale Entonces yo ahora tengo nueve No tengo que morir Es muy 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 importante Ir a coger eso Es un poco greedy Pero mejor voy a ir con ellos Porque lo haremos más rápido Y más posibilidades De que podamos salir Todos vivos Vale Lo cogemos Perfecto No debería cogerlas yo Mierda No debería haberlas cogido Porque estoy acumulando demasiadas Y es mejor que estén Un poco dispersas Proce Tenemos suficientes Para entregar No Nos falta una Uepa Epa Con esta vamos a poder entregar Otra vez Ahora lo mismo Si ellos quieren el boss Pues nosotros pagamos Al menos Entregar Entregar Chicos Entregar Y bueno Aquí el talento Me gusta este El de la ulti no está mal Hace mucho Muchísimo más daño Silencia 5 segundos Pues esto ya sabéis ¿No? Es un poco de Un poco de supervivencia extra Pero dado que ya tenemos nuestra E Que hace la misma función Me gusta mucho más Esto te ayuda a pusear Incluso más Te ayuda a darte Un pelín más de daño Si se han hecho el boss No pasa nada Ahora simplemente Tenemos que defender ellos Si limpiamos Esto No deberían tener suficiente Para pagar A lo mejor me va a tocar Si No me arriesgo Me voy Uh mierda Vale vale Lo ha cancelado el carnicero Y ahora deberíamos Centrarnos en Limpiar al boss rápido Que no nos tire nada Y no habrá salido tan mal Porque 8 tienen No No tienen para pagar Ni de coña Necesitan 20 18 era Si perfecto La nos va Que punto nos va a tirar El fuerte Venga go 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 Habéis perdido Una fortaleza Ellos ahora han hecho lo mismo Han visto que estábamos Que no estábamos Y han dicho Lo ruseamos Que además con el carnicero Se hace el boss Con la punta del Pero bueno Not bad Not bad Se está poniendo Interesante la partida Pero como decía Esta me gusta más Un poquito más de daño Un poquito más de puseo Es un poco a gusto Realmente las tres Son muy buenas Con esta hacemos simplemente Un pelín más de DPS De hecho como vamos de DPS 35k Not bad Somos el segundo Después de Tycus Y en daño de aseo Pues ya ves 83k Que eso está muy 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 bien Necesitan a un 7 Si hacemos una buena No no Heroes Heroes Que no está Kat Que no está Kat Chicos No podemos hacer esto H no vale la pena Exacto Que iba a hacer ahora eso Otra vez hemos vuelto a pelear Cuando no estábamos todos Es uno de los mayores errores Sobre todo en esta A estas alturas de la partida En late Uff Pelear porque ahora tienen Muchísima ventaja Pueden pusearnos de gratis Pueden coger campamentos Porque este hombre Va a estar un minuto Pero bueno No pasa nada Fallos hacemos todos Pero ves ahora nos van a pusear Van a coger campamentos Pero solo Tenemos que defender Además encerrarnos en la base Y no salir de ahí Nosotros vamos a putas Y justamente Silvana viene muy bien Para esto Silvana es Es la ama Del puseo Y por lo tanto También es la ama De la defensa Porque los minions No van a llegar Ni entrar en la línea Que esté yo Os lo aseguro Pero ahora van a empezar A acumular Vale Si cogen una más Ya tendrán para pagar Y nos puteará Porque esto lo van a tirar Y ya tendremos La base totalmente Caída Así que tenemos que hacer Una buena pelea Realmente con una buena pelea Ganamos nosotros Ahora están ellos ahí Segurísimo Con el campamento Suyo Ya se dio Voy para allá De hecho Les podríamos hacer Una trampa Metiéndonos ahí Ellos van a venir A pagar Si o si Ahí Exacto Uah Este hombre Este hombre Este hombre Este hombre Este hombre Este hombre Perfectísimo Perfectísimo Voy a reposicionarme Ahora el carnicero El carnicero Si matamos al carnicero Tenemos media pelea ganada Perfecta Deberíamos ganar esto Bala Siempre el orden de focus Ya está Esto es nuestro Ya está Está muerto también Deberíamos acabar Si lo tanqueamos Lo acabamos Prefieren ir seguros Pues bueno Es otra opción Podríamos haber acabado ahí Podríamos haber acabado Además ya Yo debería entregar Que tengo muchas monedas Porque ellos eran Medio minuto Aún para salir Teníamos a A Nubarak vivo Podríamos haber acabado Más que de sobra Con Ty, Q Si, Lidan, yo Tenemos muchísimo DPS De hecho Mira dónde coño Esta nos va a tirar Nos va a tirar Bot Exacto Me voy a quedar aquí Para defender Pero ves Va a ir Leoric A hacer backdoor Lo sabía Nos están regalando monedas Ahora mismo ahí No va a hacer falta Que entregué yo Ahora deberíamos ir Y defender todos Sinceramente Y ahí deberíamos haber acabado No te tires a una Ulti, Lidan Pero bueno Este debería morir Exacto Madre mía Si es que mira lo que tenemos aquí Acumulado Nos han quitado Muchísima vida al núcleo Si nos cogen Una más O sea Si ellos pagan Perdemos Ay Teníamos que haber acabado Tío La teníamos ahí 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 Ahora tenemos que coger Nosotros todas las monedas Del mapa Que podamos De hecho En Kills Vamos ganando De bastante Mira Lo que hay Yo no les quiero dejar Ningún Ya pueden entregar Y habríamos de defender Ahí Habríamos de defender ahí Porque si entregan Perdemos Si tuviera visión Sabría si tengo que tirar Ulti o no Vale No están Estarán en el boss Seguro No Pues no Yo habría que lo tenemos detrás A ver A ver Esto hay que tener mucho cuidado Porque ahora Por aquí arriba Se nos va a pusear muchísimo Vale Horeca Y van a entregar Esto está jodido ¿Yo qué hago? ¿Vuelvo? Es que si vuelvo Van a entregar esto Y si me quedo Me van a pusear Y me voy a morir De hecho yo creo Que están en el boss Fíjate lo que te digo Esto es un poco arriesgado Ahora mismo Es que no me fío Es que estoy seguro Que Leoric solo quiere distraer Para que ellos entreguen Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Y ahora el boss Pero ¿Qué se le va a hacer? Es que ahora puede venir Malfurion Y entregar también Es que Le sacamos dos niveles Y vamos a perder Porque no hemos acabado Cuando teníamos que haber acabado Malas decisiones Te hacen perder las partidas Pero bueno Aún así La partida Está siendo interesante Ahora boss Van a entregar Les están ahí entregando Y yo tengo que venir Porque Si no ahora el boss acaba Tienen boss Está Leoric aquí Está un poco GG Sinceramente Pero bueno La partida ha estado interesante Sinceramente Ha estado chula Ahora entregan Y ya está GG Pero bueno Al menos matamos al boss Chon chon Y no hace falta que tengáis Chicos Si el boss ya acaba por los otros ¿Veis? Y pam Vamos a analizar un poco Las estadísticas ¿Vale? GG No ha estado mal la partida Ha estado interesante Hemos perdido Hemos cogido la ventaja Y no la hemos sabido aprovechar Ha habido un momento Es que ese momento En el que He dicho yo Que lo he escrito en el chat Era perfectísimo para acabar Podríamos haber puseado a full Tanqueando a Nubarak El nexo Y lo tirábamos Nos la subo a nivel 9 Que pena Pero bueno De verdad Miremos las estadísticas Yo el que más experiencia Es normal en los especialistas Aunque Tychus casi me gana Yo en daño de asedio El que más Es normal en los especialistas Insisto Otra vez 73k de daño Hemos hecho muchísimo daño Como veis Hemos hecho más daño que van Hemos hecho muchísimo más daño Que el carnicero 27-2 Hemos muerto muy poquito Y le sacamos el El doble de muertes Prácticamente ¿Cuál ha sido el fallo? Ese ha sido el fallo Que no hemos acabado Cuando teníamos la oportunidad Y podríamos haber acabado Pero De sobra Teníamos tiempo de sobra Pero El equipo no se ha atrevido Que yo lo entiendo también Siempre está lo típico Que uno te dice acabar Y Hace un mal cal Intentáis acabar Os matan a todos Y os acaban a vosotros Es un momento complicado De la partida En late game Pero bueno Os vuelvo a dejar aquí Los talentos Vuelo oscuro Más daño O sea más alcance en la Q Envenenar Que exploten los esbirros Flecha lastimera Velocidad de movimiento En la Q Vulnerable en la W Y lo de la furia Y la tormenta Yo esta es la build Que recomiendo de Sylvanas Como veis Habéis podido ver En la partida Va bastante bien Puseas muy bien Tienes bastante buen DPS Yo no veo necesaria La furia y la tormenta Porque ya tienes tu E Si bien es cierto Que te pueden cortar la E Eso ya depende un poco más De tu skill Si no te sientes seguro Solo con la E Pues te la puedes coger No pasa nada Si quieres más daño Pues te puedes mejorar la ulti Pero yo con la ulti Así tal cual está Un segundo de dos segundos Y medio O sea un silencio De dos segundos y medio Lo veo Más que perfectísimo Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta es la Y nada chicos Gracias por ver el video